Yo me voy con Cindy Fox, Cindy mi amor, qué diosa que sos, decime dónde te estás presentando. Voy a estar el 26 de mayo, justo el día de mi cumpleaños, en Roxy, Álvarez Tomás y La Croce a las 21 horas, vamos a disfrutar del show de los 80. ¿Cómo se llama el lugar? De Roxy. De Roxy, ok, ahí te vamos a ver, ¿a qué hora? Sí, dirección de Daniel Fernández, le mandamos un beso enorme. Daniel Fernández, te amo, qué maravilla, Daniel Fernández lo más. Y vamos a estar también en el Paseo de la Plaza, todas mis redes Cindy Fox y estoy muy feliz. Y esa canción que escuchamos antes, La Salsa, la escribí yo, así que estoy lanzando mi epe. Me encanta, autora. ¿Y ahora qué vas a cantar? Voy a cantar una ochentera para divertirnos. Me encanta, vamos con todo, así nos vamos. Hasta mañana, a las 10 de la mañana. Sean felices. Gracias.